Imágenes Imágenes Figuras vagas del atardecer Ilusiones de cosas aún por venir Confiados sueños del futuro Muy felices pensamientos Cualquier cosa Para mejorar la vida Suaves lluvias anticoacendas No más dolor, no más penas Gente sencilla Para compartir la amistad La amistad Si solo los deseos Se hicieran realidad El mío sería solo En un mundo Un mundo Viviendo en paz En paz Somos libres De hacer todo lo Lo que deseamos Juntos Hasta podemos volar En el cielo azul claro Pintando estrellas De colores Donde la vida Resplandece En una alegría Que nunca jamás Termine Nunca termine Descubriendo nuevos caminos En la noche En la noche Luminosa Compartiendo la amistad Con amigos De siempre De siempre Si solo los deseos Se hicieran realidad El mío sería solo En un mundo Un mundo Viviendo en paz Denis Bulog ¡Gracias! ¡Gracias! Y sabiendo que nuestros deseos Se han hecho realidad Viviendo en nuestro mundo Todos Todos En paz Regalando a nuestros hijos Un mundo en paz Un mundo En paz